Vamos a pasar a la siguiente mesa. Para esa quiero que nos acompañen don Ángel Gómez de Ágreda, don Julio San José, don Román Ramírez y Clara Jiménez Cruz. Iros sentando y voy a presentar a nuestro moderador, que es don Javier Fernández Laschetti, que es nuestro partner de ISACA, de El Zaburu. Y en esta mesa vamos a profundizar sobre un tema que ya tratamos el año pasado y es sobre el tema de los ataques promovidos desde los gobiernos, que Julia ya algo nos ha comentado. Y vamos a ver cómo desde estos ataques se puede manipular la opinión pública con ayuda de las redes sociales y demás. Javier, todo tuyo. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se me oye. Bueno, muchas gracias. Gracias a ISACA por la invitación y por ofrecerme la posibilidad de moderar esta mesa tan interesante con especialistas como los que tenemos hoy aquí. Está Ángel Gómez de Ágreda, que es coronel del Ejército, analista del Ministerio de Defensa y conocido de todos nosotros. Julio San José, que es partner en Cybersecurity de EY, IT Risk Transformation. Clara Jiménez de Cruz, fundadora de Maldita.es. Y Román Ramírez, colaborador de Propaganda.es y cofundador de Rooted.com. Bueno, el título, no sé si se ve aquí, es Ciudadano Kane y yo creo que viene un poco al pelo. Al que conozca la historia sabe que se refiere al famoso William Randolph Hearst que, entre otras cosas, los españoles le tenemos que agradecer la publicación de una noticia falsa sobre el hundimiento del Maine que dio lugar al inicio de la guerra norteamericano-cubana a la pérdida de las colonias, de las últimas colonias, a la desaparición del Imperio Español y a la aparición del Imperio Norteamericano. O sea que una noticia colocada en el momento adecuado, en el lugar adecuado, puede dar lugar a muchas cosas. Se habla mucho en estos tiempos de fake news, de noticias falsas. Se habla de la intervención de gobiernos extranjeros, se habla de intervención y degradación de la democracia, se habla incluso de que estamos en evolución hacia una holocracia, en fin, se habla de muchas cosas y yo creo que podemos hablar de algunas de ellas porque para eso tenemos a cuatro expertos con nosotros. Yo os daría, si queréis, un poco como cinco minutos para que destaquéis un poco lo que más os importa de este tema y luego pasamos a una serie de temas que habíamos concertado y que habíamos preparado. Pero no quiero dejar de hacer una referencia porque creo que es importante a que nos hallamos ante una cuestión que tiene una importancia muy grande porque afecta a derechos constitucionales. Si alguien le pega un vistazo al artículo 20 de la Constitución española, nos dice que se reconocen y protegen los derechos de libertad de expresión y de comunicación y de información, pero nos habla de comunicar o recibir libremente información veraz. Y de eso estamos hablando, de recibir información veraz, porque también el artículo 23, que habla del derecho de participación en la vida pública, nos habla de la participación libre y yo creo que la participación de los ciudadanos no es libre si no están libremente, no están bien informados y no están verazmente informados. Bueno, algún scoop tengo que dejar yo porque soy abogado de temas legales, pero creo que en este tema era un poco obligatorio y era un poco como para empezar. Yo os cedo la palabra, Clara, te cedo primero la palabra para que digas un poco qué es lo que tú piensas al respecto y luego pasamos a las preguntas. Bueno, arranco yo. Probablemente tenga la idea más dispar de esta mesa, pero... Bueno, yo estoy aquí básicamente por el trabajo que hacemos en maldito bulo dentro de maldita.es. Si no lo conocéis, nos dedicamos a desmentir información falsa que circula por redes. Gracias a ese proyecto formamos parte de un grupo de alto nivel dentro de la Comisión Europea para hacerle una serie de recomendaciones a la Comisión de cómo gestionar esta información. Y una de las cosas y de las conclusiones a las que llegamos en ese grupo, y que me parece que es interesante plantearla aquí, es que tenemos que estudiar mucho más este fenómeno, que en realidad no tenemos ni idea de cómo funciona la desinformación en Europa. Tenemos algunos estudios americanos que nos sirven un poco de base para saber por dónde guiarnos, pero nos falta muchísima más profundidad en cómo funcionan, cuáles son los ciclos de desinformación dentro de redes sociales y también cómo influyen después a la hora de votar y en las democracias. Por esta precisa razón, una de las recomendaciones del grupo, que además la Comisión Europea ha adoptado, es que no podemos legislar en caliente y que intentar crear ahora mismo una ley para combatir las noticias falsas a nivel europeo es una cosa un poco absurda, se nos va a quedar obsoleta en dos días y además es probable que no sea eficaz. Luego creo que queremos hablar de ejemplos de otras leyes que se están aplicando en otros países europeos, pero bueno, yo entiendo que además ese es un debate que se está viviendo en España en los últimos días, hasta que llegó la moción de censura y ya empezamos a hablar de otra cosa, pero ese es uno de los debates que giran en torno a esto. Entonces me parece importante decir eso, que en un grupo en el que éramos 39 expertos y no solamente verificadores como soy yo y periodistas, sino que estaban grandes grupos de influencia, estaban las plataformas Facebook, Google, Twitter, etc. La conclusión a la que llegamos todos es, no sabemos bien todavía cómo funciona esto. Hay que estudiarlo más y nos falta mucho. Y os decía que yo tengo probablemente la opinión entre comillas más dispara dentro de este grupo, porque yo creo, en base a mi experiencia, que seguro que hay campañas orquestadas de influencias extranjeras, pues no lo sé. No puedo decir que no las hay, pero tampoco puedo decir que las hay, porque no tengo pruebas concluyentes. Y sobre todo no tengo pruebas concluyentes de cuánto influyen esas campañas luego en los ciudadanos a la hora de votar, que es lo que a mí me interesa. Si Rusia monta una campaña que afecta... O sea, que en Latinoamérica deja tres noticias falsas sobre España, me parece que es un tema importante, obviamente, pero no es mi prioridad cuando estamos hablando de si esto es un problema que afecta a la democracia. Yo creo que sí. La desinformación afecta a la democracia. Que esa desinformación esté producida por agentes externos y sobre todo por gobiernos exteriores, me parece que es algo que tenemos que estudiar todavía. Muy bien. Ángel. Te lo han puesto en... Te han puesto el toro en suerte, porque claro, estamos, no estamos... Bueno, habla tú de lo que quieras como primera introducción. No, no, efectivamente. Lo primero, muchas gracias. No sé si se oye. ¿No se oye? ¿No se oye? Debería estar. Sí, está en verdad. Sí. ¿Se oye o no? ¿Sí? Acércatelo un poquito. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a Isaka. Estoy aquí a título particular, pero efectivamente llevo ya viniendo unos años y siempre es un placer. Sobre todo con el tema este del que hablamos hoy, que me parece no solamente de mucha actualidad, sino de una importancia tremenda. Por lo que estabas comentando ahora, porque toda nuestra libertad y todo nuestro sistema democrático se basa en que podamos acceder a noticias veraces, a información veraz. Si no podemos elegir con un criterio de veracidad, es difícil que nuestra elección sea libre absolutamente. El problema de las noticias falsas yo creo que es de traducción. Yo creo que no son noticias falsas, sino que son falsas noticias. En realidad no son noticias, porque el problema no es un error o una falsedad en una noticia, sino el interés en colocar un discurso diferente en un relato que se vende como noticia. Es decir, yo lo que no estoy haciendo es contar una noticia distorsionada, sino inventar una historia de tal manera que dirija la opinión hacia una dirección distinta o en una dirección interesada. Incluso que distorsione simplemente a la realidad de tal manera que sea muy difícil que tengamos una referencia clara de dónde estamos viviendo. El 90-95% de los grandes ataques que se producen vienen de estados. Lógicamente no lo hacen directamente los entes estatales, sino que normalmente vienen a través de algún tipo de proxy, y por eso es más difícil posiblemente detectar la influencia extranjera o la influencia de estados en esos ataques. Pero detrás de ellos hay un interés político y un interés estatal propio o ajeno. Y cuando digo propio, no solamente en España, sino en todo el mundo, buena parte de las falsas noticias que se difunden están dirigidas hacia la propia población en todos los países en general. No solamente en los países totalitarios, sino en los países democráticos en buscar dirigir a la opinión pública en una dirección concreta. Y esto tiene mucho que ver con otro tema que seguramente tocaremos después, que es el de la reputación, que me parece fundamental. No solamente en cuanto a la reputación, en cuanto nos afecta a nuestra propia reputación, sino en cuanto a la reputación que tienen los medios que consultamos a la hora de creernos las noticias. La distorsión en la reputación lo que hace es cambiar la forma en la que percibimos las noticias. No sirve de nada darle un enfoque racional a la respuesta que nosotros estamos enviando. No sirve de nada demostrarlo. Sirve mucho más lo que hace el grupo de Clara de simplemente alertar de que se está distorsionando. Es decir, concienciar de que no todo lo que estás viendo es real. Enhorabuena por la mesa, por el grupo. Es espectacular y seguimos. Muchas gracias. Julio. Buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias a Isaac por permitirnos estar aquí. La verdad es que ya casi se ha dicho prácticamente todo. Bueno, queda toda la mañana para hablar. Los que me conocen saben que si me dais un micrófono lo mismo no terminamos hoy. Yo quiero darle un enfoque puro de ciberseguridad o puro desde un punto de vista empresarial. Este tipo de amenazas en nuestra opinión es la amenaza que tienen las empresas en estos mismos momentos. Y además es una amenaza sobre la que saben defenderse mal. Se defienden casi las compañías y empresas a nivel mundial se defienden prácticamente igual de mal que los seres humanos porque nosotros no sabemos. Antes teníamos una fuente donde ir a buscar y ahora no tenemos ninguna fuente. ¿Tenemos alguna fuente que nos permite decir que esto es un bulo? En un tiempo quizás temas dos después de que ya nos han inoculado la información falsa. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a cómo construir un ataque contra una gran compañía a nivel mundial destruyendo su reputación económica única y exclusivamente. Yo no me estoy refiriendo si viene dirigido por un gobierno, no me estoy refiriendo si viene dirigido por un grupo de gatas activistas. Me estoy refiriendo sencillamente que es lo que yo bautizo como un incendio digital. Y tienes una fracción de segundo, los ojos de un ser humano tardan 200 milisegundos en cerrarse, que es más o menos lo que tardas en leer un tweet de 140 caracteres. Eso es lo que tienes para dirimir si alguien está atacando a la reputación de tu compañía. Que te ha costado, como muy bien decía anteriormente, te ha costado un one shot. En un one shot a ti te ha costado toda tu vida estar defendiendo allí y creando tu negocio y con que te den un solo golpe te lo pueden llegar a destruir. Si además eso hace que se trabaje de manera colaborativa, los que están dentro, los que están defendiendo, no tienen herramientas hoy. Hoy no hay herramientas para decidir si eso es bueno o es malo. Y luego a nivel empresarial, como en otros muchos entornos, ¿cómo respondes a eso? No hay posibilidad de responder. Bueno, los que están defendiendo, y algunos de ellos estáis aquí presentes, ¿a quién no le gustaría responder a un ataque? ¿Verdad, Román? No sé si se puede. Bueno, creo que el documento de Tallinn decía que sí, en algún que otro país de Europa se puede responder a algún ataque. Pero ¿cómo se responde a un ataque de este estilo? ¿Qué haces? ¿Te pones en contacto con miles de personas que te están generando tweets falsos? Imaginando que sean falsos. En síntesis, estamos ante una, no quiero bautizarlo como guerra de información, pero sí una lucha encarnizada, por decirlo de alguna manera, desde un estricto punto de vista de la ciberseguridad, y los defensores, hoy por hoy, no tienen herramientas para defenderse frente a esto. Muy bien, Román, ¿tú qué piensas o qué primer mensaje nos quieres trasladar? Bueno, buenos días, no sé si se me oye bien. A ver, el micro, ahora se me oye, ¿no? Muchísimas gracias a Isaac por la invitación, y muchísimas gracias a Clara, porque para mí una de las inspiraciones que tuve fue Maldito Bulo. Qué bonito. Lo vi en Twitter y me encantó el ver cómo se van corrigiendo noticias que la gente suelta por motivos interesados. A mí, como buena persona que está metida en temas de ingeniería, se me da muy bien el pensamiento analítico. Entonces, lo que hicimos en propaganda es retroceder un punto. Nosotros no queremos opinar sobre si una noticia es veraz o no es veraz. Me parece subjetivo, objetable. La veracidad la aportará uno u otro bando determinando si eso es verdad. Y además, también lo ha señalado Clara, es imposible que mediante ese tipo de bombardeo cambies la opinión de una persona. La gente las opiniones las tiene formadas y luego se autoengaña creyendo que se documenta. Tú pensarás lo mismo, te documentes o no te documentes, ¿vale? ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? Nosotros queríamos identificar campañas de propaganda. No el hecho de que lo que le dice la campaña sea cierto o falso. ¿Vale? Diferenciación. Os voy a poner un ejemplo muy sensible y, por favor, no lo toméis como lo que no es, ¿eh? Solo quiero poner un ejemplo muy sensible. Con los temas de malos tratos, he leído porcentajes delictivos en muchísimos medios. Es llamativo que, dependiendo del medio que lees, el porcentaje sube o baja, ¿vale? Me bajé toda la documentación del Ministerio del Interior de delitos documentados y registrados en España, me ceñí estrictamente a eso y saqué el porcentaje real. Os animo a que lo hagáis. Yo lo sé. Y lo podéis sacar vosotros, ¿vale? Me quedé con esa cifra. Y lo que hicimos es una herramienta que scrapeaba. ¿Sabéis lo que es scrapear? Te conectas a un medio, te bajas la noticia y luego la analizas con un robot, ¿vale? Parseamos todos los medios de prensa que estaban publicando temas sobre malos tratos. Os puedo decir ahora mismo cuáles son los dos medios que más incitan a que hay un 2.000% de malos tratos en el mundo y los dos medios que incitan a que es un 0%, ¿vale? las tendencias. 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 Tendencias.